Hola a todos pobres, bienvenidos a este juego que es de un impostor, pero pues bueno, aquí estoy yo, como el de Gato Bros 2, o como Gato Bros 3D, algo así. ¿Qué? ¿What? ¿Qué es eso? Oh my god. Alguien aquí se murió. Ah, oh my god. No manches, hay un buen de cuerpos aquí, hombre. ¿Pero qué es eso? No sé qué es eso. Ok. ¿Dónde está? No sé, pero pues ahí, no sé cómo ver el mapa, pero bueno. No sé. ¿Qué es esto? Ok, ok. Son como los trabajos reales, la verdad. Son como los trabajos reales de este juego. O sea, básicamente tienes que hacer casi lo mismo. Ok, me asustó que venga. A ver, espero que no esté acá. Oye, aquí hay otro. Otro cuerpo. Oye, hay otro. ¿Aca tendría que hacer algo? No sé. Pero creo que no. Creo que aquí no. Nos ha destruido el impostor. Ok. El Star War Hunters. Ok. Vamos a quitar el anuncio. Ok. Bueno, este juego está muy pro, la verdad. Me gustan los gráficos. Ok. Ya vimos que tenemos que hacer cosas. ¿Acá tendremos que hacer algo? No sé. Pero la de la electricidad creo que está aquí. O creo que ahora no tenemos que hacer la de la electricidad. ¿Podemos reportar el cuerpo? Oh, mira. ¿Podemos ponernos así? Oh, mira. De hecho, está más bonito así. La verdad, miren cómo está el gatito. Ok. ¿Dónde está? No sé dónde está ese monstruo, pero ok. Ah, me puede sentir ahí. Ok. ¿Aca dónde es? Yo me conocía en todos los lugares de este tipo, eh, la verdad. ¿Esto qué es? ¿Qué es? Esta, esta tarea no me acuerdo. Ah, ok. Ya vi, ya vi, ya vi, ya vi. Perfecto. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Oh, no. Nos ha atacado el impostor. Game over. Ok. Así me siento más chido, la verdad, estando así. ¿Tendremos que hacer la de electricidad? Sí, creo que sí. Ah, no. No, no tenemos que hacerla. Creo que las que están prendidas las tenemos que hacer. Creo que aquí había venido. Creo que por allá aparece el impostor, así que mejor me voy de aquí. Me vengo para otro lado. Ok. Creo que aquí también tenemos que hacer una misión. o no sé. No, creo que aquí no. Vámonos a meternos por acá. No sé. A ver. ¿Aca podemos meternos? Ok, sí. Ok. Creo que lo que brilla son las cosas que tenemos que hacer. Ok. Creo que nada más tenemos que hacer esto. Perfecto. Ok. Oh, mira. Tenemos que hacer muchas cosas aquí, la verdad. Oh, es que miren los gráficos de este juego. Están bien chidos. La verdad. Ahí estoy yo con un muñequito. La verdad. ¡Qué wey! ¿Dónde me puedo esconder? ¿Dónde me puedo esconder? ¿Dónde me puedo esconder? Oh, no. Oh, no. Ten piedad. Ten piedad, amigo. Ten piedad, amigo. Ten piedad, amigo. 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 Ten piedad. Ya lo voy yo. ¡Ah, no! Ten piedad, amigo. Ten piedad, amigo. ¡No! Oh, my God. Brawl Stars. Ahora con el Brawl Stars. Bueno, pues, si quieren que lo vuelva a jugar, pónganme en los comentarios, la verdad. El impostor nos ha atacado ya dos veces. Si nos vuelve a atacar, ya dejamos el video aquí, la verdad. La verdad me gusta más aquí. Vamos a tratarnos ahora de ir para acá. Creo que no tenemos que hacer nada acá. Pero es que... Las cosas... O sea, mira los gráficos. Uy, aquí es donde... Acá se supone que es la electricidad, según yo. Es que ya no he jugado a mongos desde que ya no pudiste hablar. Desde que ya no puedes hablar. ¿Algo tenía que hacer aquí? No me puedo esconder aquí, guau. Me puedo esconder en la alcantarilla, no manches. Entonces, ¿yo soy el impostor o qué onda? Pero como que el impostor sale muy rápido, ¿no? O sea, como que... Como que ya sabe dónde estás, ya... Ya sabe a dónde tiene que ir. No, o sea, que ya aparece. ¡Ah, no! Allí está el impostor. ¡No! Nos descubrirá si estamos acá. No sé, pero... ¡No! No te salgas, tonto. A ver. ¿Tonto? Ahí está. ¡No! ¡Ay! Bueno, hasta aquí dejamos el video. Si quieren que lo vuelva a jugar. ¿Por qué anuncios y anuncios? Bye.